Cuando uno se ha casado, uno informa a los padres las decisiones que tomó, les cuenta o les pide permiso. Uno le informa, porque ahora somos adultos tomando decisiones de adultos. La autoridad está clara, quien manda en esa casa, el esposo y la esposa. Y los padres son invitados. Entonces, los invitados se sujetan a las reglas de la casa. Eso no es matrimonio. Golpear, humillar, comparar, burlarse. Eso no está permitido en este juego del matrimonio. Pero si por alguna razón yo no me he casado, no significa que yo debo de experimentar un sentimiento de sentirme incompleto o un sentimiento de sentir que algo a mí me falta. No, el matrimonio es un anhelo, es parte del diseño de Dios. Pero si yo no lo vivo, yo debo de verme como alguien pleno, lleno y feliz. Cuando hablamos del diseño de Dios para el matrimonio, tenemos que ir desde el libro de Génesis. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo segundo que dijo es, vio que lo que había hecho era bueno. Pero cuando hizo al matrimonio, puso a Eva a la par de Adán, dijo, era bueno en gran manera. Y dijo, no es bueno que el matrimonio esté solo. Y cuando estableció el primer matrimonio, dijo, era bueno en gran manera. También dijo Dios que no se encontró un complemento perfecto para Adán. Eso significa, estaba en el lugar perfecto con su creador, en un ambiente perfecto. No faltaba nada, pero Dios siempre dijo que había la necesidad de algo más. No estaba completo la creación. Y entonces esto hizo que hubiese una creación complementaria que naciera de la misma raíz, de la misma naturaleza y que tuviera el efecto de complemento. Le haré ayuda idónea. Es el tercer elemento. Es no solamente la creación es perfecta y hermosa. Eso significa, en primer lugar, que un perro no sustituye a una esposa ni a un esposo. Que una mascota no sustituye a otro ser humano en complemento, número uno. Número dos, no es bueno. Es decir, nos creó para vivir en sociedad, en familia. Y creó una ayuda idónea. El concepto de ayuda en español no es la misma interpretación del original en el hebreo, porque en el original, en español, dice ayuda es como un ayudante. No es un experto, sino que es alguien que ayuda al experto. Entonces nosotros tenemos una noción de ayuda idónea como alguien que ayuda. Y no es correcto. La noción de lo original es, ayuda idónea es uno de la misma naturaleza con un complemento perfecto para integrar una unidad completa. Lo que está diciendo es que el hombre y la mujer son un complemento diferente, opuesto, donde al integrarse en institución del matrimonio, se complementan perfectamente. Y esto completa el marco. El otro elemento es que la única forma de procrear al ser humano, Dios lo estableció en acopulación, en la unión entre el hombre y la mujer. Esto significa que Dios puso al ser humano para que se reprodujera, para que gobernara y dirigiera toda la creación. Nos dio autoridad, nos dio conciencia, nos dio autonomía, nos dio libre albedrío y nos puso a gobernar lo que íbamos a crear. ¿A través de qué? A través de la formación de una familia que tiene un diseño. El otro elemento en el diseño de Dios es que el primer mandamiento del matrimonio es dejar a padre y madre. Aquí nos está complementando el marco de la unidad. Y antes de que existieran los suegros y los padres, Dios estableció el primer mandamiento que es la independencia, la separación. Y esto significa que debemos dejar a padre y madre y eso no es fácil. Dios sabía que no era fácil. Yo mismo tuve un gran reto de separarme de mis padres porque ellos me invitaron a vivir en la casa que tenían. Y a mí me pareció bien, Helen y yo fuimos, pero mi papá mandaba, mis hermanos mantenían un rol de hermanos. Y era una confusión de roles. Entonces Dios me habló, yo le dije, Señor, yo no debo estar acá. Y el Señor me dijo a mi corazón, mientras vivas bajo el techo de tus padres, te bendeciría a través de ellos. Pero ahora que te has casado, pruébame. Si te vas, te doy casa. Y yo vivía, vivíamos con un salario que parecía justo y era justo. Es ahí donde uno compra un tomate, un chile, una cebolla y ahora para que aquello se multiplique, ¿no? Para poder pagar la renta del apartamento. Pero fue tan bonito porque vimos la provisión de Dios. Y yo comprendí la importancia de dejar a papá y mamá. Cuando yo fui a exponerle a mi mamá que nos íbamos a ir de la casa, ella se enojó, se resintió. Me dijo que yo era un malagradecido. No me comprendió al principio. Porque ese diálogo teníamos que haberlo tenido antes de casarnos. Es decir, mamá, papá, me voy a casar. A partir de ahora soy una patria libre, soberana, independiente. Y voy a ir a establecer mi propia naturaleza de hogar, origen, mi propio código de comunicación, mis propias costumbres, mis propios hábitos, nuestro propio proyecto de vida. Pero alcanzar esa independencia no es fácil. Cuando compré nuestra primera casa, llevamos a papá y a los suegros y a mamá a la casa. Y mi papá, como buen patriarca, dijo, bueno, ¿nos han traído para informarnos o para pedirnos consejo? Y yo le dije, bueno, les hemos traído para informarles. Y aquí hago la reflexión. Cuando uno se ha casado, uno informa a los padres las decisiones que tomó, les cuenta o les pide permiso. Uno le informa porque ahora somos adultos tomando decisiones de adultos. Entonces, esa independencia no es fácil porque los padres siguen siendo paternales y nos ven a nosotros como inexpertos. Eso significa que un matrimonio recién casado va a equivocarse, no lo va a hacer igual que el papá, la educación de los hijos va a ser diferente, la dinámica de familia va a ser diferente. Otra de esas experiencias bonitas fue cuando yo le dije a papá y mamá que ese fin de año íbamos a ir a otro lugar, que no íbamos a pasarlo con ellos. Eso fue como ofenderlos. Es una tradición que estemos juntos, decía mi papá. Sí, papá, pero este fin de año queremos hacer algo diferente. Me explico. Entonces, uno tiene que entender que cuando se casa es parte de la familia extendida, pero al mismo tiempo ahora usted es una familia independiente que toma sus decisiones propias. Entonces, comenzar el matrimonio alcanzando la independencia no es fácil. Es muy normal que en la cultura latinoamericana nosotros podamos vivir juntos con nuestros padres y pareciera que no hay problema, pero sí genera un problema porque nuestra cultura es matriarcal, una cultura donde mamá manda, donde mamá establece las reglas. Y he encontrado varios matrimonios que viviendo con los padres o con los suegros hay un conflicto de autoridad. La mamá dice, yo voy a cambiar esto, voy a vender esto, voy a pintar. Y el otro día lo escuchaba de un caso real donde el matrimonio salió de vacaciones. Cuando regresó, la mamá había botado los muebles, había pintado la casa, había reacomodado. Y la esposa cuando entró se puso a llorar y el esposo le dijo, pero mamá, ¿qué has hecho? Dice, no, esos muebles estaban viejos y había que pintar la casa y yo pagué todo. No es quien paga, es quien establece el orden de la casa. Entonces, algunas recomendaciones. Número uno, si usted vive con sus padres, que sea por un tiempo específico, por ejemplo, mientras terminan de construir su propia casa. Entonces, un tiempo específico. Si ustedes dicen, bueno, sentimos que no nos alcanza el salario, un tiempo específico. Un mes, dos meses, tres meses y se terminó. Si no, usted se va a acostumbrar a vivir en la casa. ¿Quién manda en esa casa? Los dueños de la casa. Las reglas las establecen los suegros. Pero si usted invitó a sus padres a venir a su casa, la autoridad está clara. ¿Quién manda en esa casa? El esposo y la esposa. Y los padres son invitados. Entonces, los invitados se sujetan a las reglas de la casa. Y esto es crucial. Igualmente, tiene que haber un tiempo específico. Un tiempo específico donde papá y mamá vienen de visita, pero se van. Hay un amigo que dice, tiene un dicho muy interesante. Él dice, el pescado después de una semana huele mal. Igual las visitas. Así es que igual tiene que aplicar el principio. Es decir, una visita es buena en un tiempo específico. Pero si esa visita se extiende muchos meses o años, huele mal. Ya eso va a ser un conflicto porque se necesita independencia. Voy a ir a otro escenario. Ahora vamos a suponer que papá enviudó y que papá tiene 85 años. Ya no puede valerse por sí mismo. Y decidimos que venga a vivir con nosotros. Lo cual es bueno, es correcto, es hermoso, es saludable. Pero papá sigue siendo un invitado, aunque es un invitado, donde va a quedar con nosotros largo tiempo. Pero la casa la vamos a organizar de tal manera que papá, que es el abuelo, no puede hacer cualquier cosa con mis nietos, con los nietos. Tiene que respetar las reglas de la casa. Qué ven, qué comen, a qué hora se acuestan, cuáles son los hábitos, cuáles son las rutinas. Y el abuelo va a respetar las decisiones. Si el abuelo o la abuela tienen una sugerencia en la crianza, porque cuando usted trae a los papás a vivir a su casa, usted va a ver dos diferencias de crianza, dos formas de alimentar, dos formas de hacer las cosas, dos formas de organizar la casa, dos formas de establecer la agenda de la familia. No, yo como suegro y como papá soy un invitado. Si yo tengo una sugerencia, vengo a mi hijo o a mi hija y doy la sugerencia, no en tono de orden, sino en tono de sugerencia. Mi amor, yo veo esto, a mí me parecería esto, pero ustedes son las autoridades en la casa. Los invitados siempre tenemos que dar honor, reconocimiento y tener gratitud con quienes nos tienen en la casa, pero tenemos que respetar las reglas de la casa. Entonces, repaso, si tienen los suegros en casa por un tiempo determinado, o ellos se van o nosotros nos vamos. Si están en la casa, nos sujetamos a las reglas de la autoridad de la casa. Y ahí es importante que nosotros tengamos claro quién es la autoridad. No es que hay dos autoridades, que está mamá y mi esposa. No, ahí no hay dos autoridades. Hay una autoridad, la tiene usted y su esposa, y la mamá es una invitada. ¿Puede la mamá disponer de cosas de la casa? No puede sin la autorización de los dueños de la casa, de los señores de la casa. Entonces, es importante que estos roles estén claros. Y si papá y mamá viven con nosotros por alguna razón de salud o lo que sea, los suegros o los padres van a sujetarse a las disposiciones de la autoridad de la casa. Pero comience por definir quién tiene la autoridad, quién manda en la casa, quién establece las reglas, y los invitados se sujetan a las reglas de la casa. Sobre el primer punto, y hay un punto importante sobre humanizar las mascotas, quiero profundizar sobre el punto de que las mascotas no sustituyen al cónyuge. Hoy tenemos una tendencia a humanizar las mascotas. Esto es un error. Desde el punto de vista médico, uno no puede estar besando en la boca a un animal, a un perro, a un... ¿Por qué? Porque hay bacterias propias de los animales diferentes a los seres humanos que pueden hacernos daños. Entonces, médicamente no es recomendable. Número uno. Número dos. Todos los entrenadores de animales son conscientes de que los animales, Dios puso en ellos una sensibilidad especial. Los animales que son domésticos, Dios puso un amor especial en los perros. Uno es indiscutible. Es decir, un perro, un delfín, cumplen una función muy interesante. Son animales que tienen una gracia especial de Dios, pero no puede humanizarse. Hoy tenemos familias que están dejando herencia a los perros, que se están cazando con sus mascotas, que están dándoles un trato como si fuesen seres humanos. Aún el otro día escuchaba a unos hijos decirle a la mamá, mamá, este es su nieto, porque es nuestro... No, es un perro, me explico. No puede humanizarse. Si caemos en esa trampa, nosotros estamos cayendo en un engaño. Eso se llama un autoengaño, donde yo quiero sustituir las relaciones humanas por relaciones con seres, con animales. Eso es imposible. Usted necesita a alguien con quien hablar, alguien con quien pelear, alguien con quien diferir, alguien con quien dialogar, con quien tomar decisiones. Usted necesita un complemento perfecto. Me parece extraordinario que comencemos por definir los roles y las posiciones. En el huerto, quien comió primero el fruto prohibido fue Eva, pero Dios a quien pidió responsabilidad fue Adán. La Biblia dice, por un hombre entró el pecado, un Adán, y vino un segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos del pecado cometido. Esto quiere decir que la responsabilidad del liderazgo en la familia es insustituible, es irreemplazable. Es decir, el hombre es el que rinde cuentas por su familia a Dios y es el último responsable. El líder, la definición del líder no significa alguien que se enseñorea, que subyuga, que minimiza, o que hay dos categorías de personas. No, ya no hay hombre, ni mujer, ni libre, ni esclavo. Todos somos iguales delante de Dios. Pero vamos a ejemplificarlo. ¿Quién es? Hay un equipo de 11 jugadores en el fútbol, soccer. En el fútbol hay 11 jugadores y han nombrado un capitán y hay un entrenador. El entrenador da instrucciones, el capitán dirige al equipo en la cancha. ¿Hay alguien superior al otro? No, tiene una responsabilidad sobre el otro, sobre todo el equipo. Es el que habla con el árbitro, es el que da la cara por el equipo, es el que resuelve los problemas del equipo en la cancha. Bueno, igual es la responsabilidad del varón. La responsabilidad del varón no es que es superior, pero tiene un liderazgo, una autoridad delegada de parte de Dios. Una de las cosas que disfruto en los aviones cuando me toca viajar es aprender. Por ejemplo, hay un escritorio y estos chicos que están en el escritorio, antes de entrar al avión, tienen la autoridad máxima. La autoridad de decir quién entra al avión, cuándo entra al avión. Puede llegar el capitán, las sobrecargos y tienen que autorizar la persona del escritorio, de la entrada, tiene que autorizar si el capitán entra o no entra, cuándo entra. Tiene que revisar la identificación de que son la tripulación que entra. Ellas tienen la autoridad, las personas en este escritorio, antes de entrar, tienen la autoridad. ¿Quién gana más, el capitán o ellos? Ellos. El capitán gana más que ellos. No lo determina quién gana más, lo determina quién tiene el poder porque tiene la autoridad. Ingresando al avión es muy interesante. El capitán es la autoridad máxima, pero el capitán muchas veces instruye a los sobrecargos para que ellos dirijan a los pasajeros. Entramos los pasajeros al avión y viene la chica o el caballero que nos están atendiendo el sobrecargo y uno levanta la mano y dice, ¿podría darme agua? Y ellos te traen agua con mucha amabilidad, pero de repente el rol cambia y el sobrecargo dice, por favor, abroches el cinturón, recline bien su asiento, póngalo en forma vertical, levante su mesita. No te da una sugerencia, te da una orden. Ahora, la autoridad ya no lo tiene el pasajero. La autoridad la tiene el sobrecargo que va a cargo del avión. Yo he visto sobrecargos cuando han tenido que corregir a alguien o aún expulsar a alguien del avión porque está violento. Llaman a las autoridades del aeropuerto y lo sacan del avión porque consideran que es un riesgo. ¿Por qué hago esta analogía? Porque la autoridad pasa por la responsabilidad, pero la autoridad máxima es insustituible. El capitán sigue siendo el jefe del avión cuando está dentro del avión. Igual pasa en el hogar. La responsabilidad es del esposo. La autoridad es del esposo. El poder está en el esposo. El esposo comparte esta responsabilidad, esta autoridad y este poder con la esposa. Los dos son la autoridad en la familia. El último responsable es el esposo. Pero hay momentos donde ella toma el liderazgo porque ella es más experta. Ella es más experta en las compras. Ella es más experta en el diseño. Ella es más experta en la decoración. Ella es más experta en la crianza de los hijos. Ella es más experta en muchas cosas. Eso significa que la autoridad va en el matrimonio de acuerdo a la expertiz que cada uno tiene. Pero la responsabilidad, cuando Dios llama al creador de la familia, como creador de la familia y pide cuentas, las cuentas nos las va a pedir a los hombres. Entonces, vamos a ir a la definición del liderazgo. En algún momento, dos de los discípulos de Jesús enviaron a su mamá para pedir que cuando él se sentara en el trono, pusiera a uno de sus hijos a la derecha y el otro a la izquierda. Es muy interesante la escena porque los hijos de Cebedeo, la mamá hizo esta petición delante de los discípulos y todos se resintieron. Es decir, todos querían lo mismo. Entonces Jesús define lo que significa ser grande en el reino. Y Jesús les dijo, ¿quiere alguno de ustedes ser el primero en el reino? Claro, sirva a los demás. Entonces, la definición del liderazgo es servicio, es servir a los demás. Es Jesús, cuando pide la palangana y la toalla, se inclina al suelo, lava los pies a sus discípulos. Y Pedro dijo, no, Señor, yo soy el que debe lavarte los pies a ti. No, Pedro, yo soy. Porque esto es liderazgo. Liderazgo es servir. Liderazgo es sacrificarse por la familia. Liderazgo es entrega. Y Pedro le dice, pero no permito que lo hagas. Y Jesús le dijo, no, si no permites que yo lave tus pies, no tienes parte conmigo en el reino. ¿Qué le estaba enseñando? Liderazgo es servicio. Vamos a Filipenses 2. Nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó y ser igual a Dios, es decir, la máxima autoridad, el creador de todo, sino que se despojó a sí mismo y vino a tomar una condición igual a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. Este humillarse hasta lo sumo es vino a presentarse a una iglesia pura y sin mancha y se sacrificó por la novia, se entregó por la novia. Esto ponen en el contexto correcto lo que significa ser autoridad, líder y tener la responsabilidad en la casa como hombre. Es uno que se sacrifica por su familia, es uno que se sacrifica por su esposa, es uno que sirve a la familia y es uno que se presenta a sí misma una novia pura, bella, resplandeciente y sin mancha. Yo como hombre quiero pedir perdón a las mujeres porque la agresión no es parte del hogar, la violencia no es parte del hogar, la humillación no es parte del matrimonio. Nosotros debemos de entenderlo que lo que viola los principios de la sana convivencia no es justificado en la Biblia. Uno tiene que aprender a detener todo acto de violencia, eso no es matrimonio, golpear, humillar, comparar, burlarse, eso no está permitido en este juego del matrimonio. En el juego del matrimonio se juega limpiamente, con un corazón puro, con un corazón de servicio, con gratitud, con perdón, porque nos vamos a fallar, con misericordia, con compasión, con tolerancia, con paz. Entonces vamos a tener felicidad, contentamiento y vamos a ser agradable en nuestra convivencia. La Biblia es clara al decirnos, uno es vencido, pero dos no pueden ser vencidos. Es decir, más vale que estemos juntos. El que haya esposa, haya el bien. Y esto es importante entenderlo, que nosotros somos para complementarnos. Hay una tendencia a querer definir el rol de la mujer dentro del matrimonio o del hombre en función de lo que se hace. Yo quiero ir más allá. El rol de la mujer y del hombre está muy ligado a la naturaleza de las fortalezas que tiene. Dios nos dio a cada uno fortalezas. El complemento perfecto, el liderazgo del hombre es hacer brillar a quien está a su lado. Y el rol de la mujer es hacer brillar al hombre que tiene a su lado. Entonces, ¿quién lava platos? ¿Quién limpia la casa? ¿Quién arregla? ¿Quién baña a los niños? Cualquiera de los dos. No tiene que ser uno en específico. Pero, ¿quién amamanta al bebé? Ella. Es indispensable. ¿Pero quién baña al niño? Cualquiera de los dos. Yo bañaba a mis hijos, yo les limpiaba el ombligo a mis hijos, corría llevándolos a la escuela. Me encanta. Ahora que estamos Helen y yo, muchas veces yo lavo los platos, me encanta pelar el ajo, ayudar en la cocina. No hay un rol específico que yo quisiera decir, esto hacen las mujeres, esto hacen los hombres. No, de ninguna manera. Cada uno debe de hacer aquello en lo que es experto y cada uno debe de hacer aquello en lo que le es natural. Ella debe ser mamá, ella debe ser mujer, ella debe ser esposa. Él debe ser hombre, debe ser líder, debe ser un guía espiritual, el sacerdote de la casa. Él debe de cumplir esos roles propios de alguien que requiere más fuerza. Pero nadie es superior a otro en función de los roles. Somos complemento, nos ayudamos, nos asistimos mutuamente. Entonces, lo importante es que nosotros nos veamos como un equipo donde tomamos las decisiones juntos. Por ejemplo, las decisiones de finanzas las tomamos juntos. Aunque ella trabaje y él trabaje, es una sola bolsa donde tomamos las decisiones importantes juntos. Las decisiones menores, compro esto, no compro esto, cada uno tiene que establecer el rol y la responsabilidad. Pero nunca tenemos cosas ocultas. Nunca tenemos unas finanzas separadas, sino que tenemos cosas juntas. Ya no soy yo y tú, ahora somos un nosotros. Y ese nosotros tiene que irse fortaleciendo en el tiempo en tanto hay respeto, comunicación. Pero si se compra de esta marca de arroz o la otra marca de arroz, eso lo determina la experta en ese tema. Si se compra este tipo de carne o el otro tipo de carne, ¿quién lo define? El que conozca más sobre el tema, por ejemplo, cuando estábamos construyendo nuestra casa, ¿quién diseñó la casa Helen? ¿Quién determinó lámparas, cerámica, color? Todas esas cosas Helen, porque Helen es la que mejor gusto tiene y es la experta en eso. ¿Quién administra las finanzas con los trabajadores y el arquitecto? Esa parte me tocaba a mí, porque me tocaba ver presupuesto. Pero las decisiones grandes las decidimos juntos. El matriarcado muchas veces viene como un elemento heredado, enseñado. Porque aquella mujer se empoderó, porque el hombre se fue a tomar licor, se fue a hacer un provisco. La mujer se fue empoderando y está bien. En el fondo, digo, está bien porque alguien tenía que cumplir la misión. Y yo doy gracias a Dios por la valentía de las mujeres. Pero al mismo tiempo, si hay en casa un buen hombre, un hombre responsable, un hombre bueno, usted dele lugar a este hombre, honrelo, respételo. Porque al hombre se le ama respetándolo. Igualmente a la mujer, admírela y respétela. Esto es crucial y nosotros tenemos que tenerlo sumamente claro. Hay un tema que nunca abordamos y es sobre, ¿yo debo casarme para estar completo? Pensando en que Dios dijo, no es bueno estar solo. Bueno, Jesús no se casó, no se casó con una mujer. Jesús, Pablo no se casó y dijo, si usted quiere servir a Dios, quédese como yo. Porque si usted se casa, tiene una nueva prioridad que es su familia. Uno está completo cuando se encuentra con Dios. Cuando uno vive en Dios y canaliza su volcán de amor amando a la humanidad. Yo veo a Jesús llorando por Jerusalén. Dijo, porque parecen ovejas sin pastor. Y él tuvo compasión. Yo veo a Jesús llorando por Marta y María al experimentar un dolor profundo por la muerte de su hermano. Aunque lo iba a resucitar, Jesús identifica. Es decir, Jesús no contiene el volcán de amor que él tiene. Él amó la humanidad. Yo veo a Jesús amando a la mujer pecadora, que mientras es rechazada por el fariseo, Jesús le permite inclinarse a sus pies, besar sus pies y derramar su corazón a sus pies. Entonces, tenemos que entender que el matrimonio es el diseño y el propósito de Dios. Pero si por alguna razón yo no me he casado, no significa que yo debo de experimentar un sentimiento de sentirme incompleto o un sentimiento de sentir que algo a mí me falta. No, el matrimonio es un anhelo. Es parte del diseño de Dios. Pero si yo no lo vivo, yo debo de verme como alguien pleno, lleno y feliz. Ahora hago el contrasentido. ¿Será que el matrimonio tiene algo mágico que convierte a las personas en felices? No. El matrimonio no es así. No es algo mágico. El matrimonio es sacrificio, es entrega, es dedicación, es fidelidad, es lealtad, es cuidado. Pero también es decepción, conflicto, frustración, cansancio, estrés. Es decir, tiene las dos caras el matrimonio. Pero el matrimonio no es una institución que está diseñada para hacer algo mágico en el corazón de las personas y hacerlas felices. Si usted es feliz siendo soltera o soltero, será feliz siendo casado. Si usted es una persona amargada, soltera y se casa, es un amargado al cuadrado porque le va a amargar la vida a todo el mundo. Eso significa que la plenitud, la llenura, la completud que yo debo de experimentar, no lo determina el que alguien me ame como cónyuge. Lo determina el que yo me vea a mí mismo como alguien pleno, completo y feliz. Es importante tener esto claro porque esto trae frustración en las personas que se casan. Creen que llegando a casarse van a encontrar algo mágico que no obtienen hoy. No. Al casarnos vamos a encontrar entrega, fidelidad, lealtad, sacrificio. Y sí, las personas casadas estadísticamente tienen niveles de salud mejor que los solteros. Es extraño porque el nivel de sacrificio del casado es mayor que el soltero, pero es maravilloso porque eso dice en qué consiste el amor. El amor, cuando es verdaderamente interpretado como entrega, sacrificio, dedicación, fidelidad, tiene consecuencias en nuestra salud integral, física, emocional y espiritual. Pero todos, el soltero y el casado, tiene que aprender a vivir en comunidad, tiene que aprender a entregarse a los demás, tiene que aprender a amar a la comunidad. Por ejemplo, Pablo no tenía hijos, pero amó a Timoteo como si fuera un hijo. Entonces yo tengo que aprender a amar a mis sobrinos, tengo que aprender a amar a los niños de la iglesia y entregarme, canalizar el volcán de amor que yo tengo. Porque Dios nos hizo para amar a los que tenemos a nuestro lado. En primer lugar, reconociendo lo que necesitamos mejorar y cambiar. Número uno. Número dos, teniendo diálogos con nuestro cónyuge para procurar cambiar lo que se puede cambiar. Número tres, aprendiendo. Leyendo libros, yendo a enfoquealafamilia.com y aprendiendo todo, o ir al canal de YouTube de Enfoque a la Familia y ver las enseñanzas que tenemos ahí que les van a permitir a ustedes aprender nuevamente. Porque lo único que usted hace es repetir lo que ha visto y aprendido. Entonces, el proceso de amar es un proceso de aprendizaje continuo donde vamos mejorando y haciendo agradable nuestra convivencia. Entonces, nunca deje de aprender. El siguiente consejo que le doy es, busque consejería. Dese la oportunidad de buscar consejería, asesoría, un acompañamiento, una asesoría donde te expliquen cómo tratar a tu cónyuge, cómo ayudarle. Y el último consejo que le doy lo determina Pedro. Cuando le preguntan a Pedro, ¿qué hacer cuando mi cónyuge no es cristiano? Y Pedro dice, gánerlo con su ejemplo, con un espíritu afable y apacible. ¿A qué me refiero? Pero, tenga usted una vida plena, llena en Dios. Haga lo mejor posible. Pero no tome responsabilidad por su cónyuge. Él es responsable de su vida. A usted le toca reflejar a Cristo, la gloria de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, la armonía que Cristo da. Como nos dice la Escritura, la blanda respuesta aplaca la ira. Te toca dar una blanda respuesta para no caer en la trampa de un pleito interminable. Pero cuando nosotros tenemos este corazón lleno a Dios, lleno de Dios y el fruto del Espíritu, nuestro cónyuge querrá lo que nosotros tenemos. No cambie. Pero no intente cambiar a su cónyuge. Intente aportar, enriquecer a su cónyuge. Una de las frustraciones que más desgasta en el matrimonio es que yo quiero cambiar a mi cónyuge. No haga esto, no haga lo otro, póngase de esto, vaya ya, haga esto. Pero ¿por qué tiene esa costumbre? Deje de estar tratando de educar a su cónyuge. Trátelo como un adulto, como alguien que merece su respeto, su honra, su admiración. Sugiera cosas. En el matrimonio no damos órdenes. En el matrimonio sugerimos cosas. Pero sobre todo brille. Si ustedes van a seminarios de matrimonio, si ustedes leen libros de matrimonio, si ustedes escuchan enseñanzas sobre matrimonio, yo les garantizo que ustedes van a ir cambiando y van a ir mejorando su convivencia. Al final, ¿cuál es la meta en el matrimonio? Hacer agradable nuestra compañía. Es llegar juntos al final y amándonos, respetándonos, cuidándonos. Es ver el fruto de nuestro amor florecer en la vida de nuestros hijos. Es tener una vida estable. Y eso lo da el que lo llevemos a partir de un acuerdo. Pero si nuestro cónyuge no camina igual que nosotros, no permita nunca que la amargura entre a su corazón, no permita nunca que la idea del divorcio entre, sino que busquen ayuda, busquen consejo y deseen la oportunidad de aprender juntos. La humildad para pedir perdón debe de estar en todo matrimonio. Y todos debemos que aprender a pedir perdón con prontitud y perdonar rápidamente. Denle en la vuelta a la página. No estén sacando cosas viejas. Perdonémonos. Eso nos permite tener una relación agradable, una relación suave entre nosotros. Aprendamos a hablarnos con respeto entre nosotros. Démonos esa oportunidad. Hablemos con respeto entre nosotros, donde no iramos a la otra persona. Y tengamos como meta convertirnos en los mejores amigos. Amigos que dialogan, que disfrutan estar juntos, que se llevan en oración el uno al otro, que comparten las penas y las alegrías, y que se dan la oportunidad de ayudarse mutuamente a crecer. Termino con esta frase que siempre la digo en las conferencias. ¿Es agradable vivir con usted en casa? ¿Es agradable ser su cónyuge? Y esta es una pregunta que debemos de hacernos constantemente. ¿Es agradable a mi cónyuge, a mis hijos, vivir conmigo en casa? ¿Solemos hablar con respeto? ¿Me respetan o me tienen miedo? Son preguntas que debemos de hacernos para acercarnos a Dios. Y entre más cerca de Dios estemos, más fácil será para los demás vivir con nosotros y para nosotros mismos vivir internamente. Si yo me acerco a Dios brillo, y si dejo que Él sea el centro de mi vida, el fruto del Espíritu será la marca donde estemos. Por eso yo les animo en el nombre de Jesús. Anímense, no pierdan la esperanza. Ármense de humildad y busquen ayuda si están viviendo un conflicto que no saben cómo resolver. Consagren sus vidas a Dios y erradiquen la idea del divorcio en el matrimonio. Si sus papás lo vivieron u otros lo vivieron, ustedes no tienen que vivirlo. Nos toca a nosotros escribir una nueva historia. ¡Gracias!